¿Cuál es la diferencia entre trabajar en una telenovela, en una serie, en el cine? Tú que has estado en todos estos ámbitos, ¿cuál crees que es la diferencia entre cada uno de estos? Mira, yo creo que quizás los tiempos de grabación, obviamente el formato de ese lado. Y ya yo creo que lo demás depende mucho del equipo de trabajo. De la evolución, que tan rápido, que tan organizado sea, yo creo que eso te ha marcado una gran diferencia. Y bueno, has trabajado también en diferentes países, has estado en Estados Unidos, en España. ¿Qué te ha motivado a irte a trabajar en esos lugares? Pues como me decía mi abuelita, que yo era un ángel rebelde. Siempre me ha gustado viajar y conocer diferentes lugares, compartir con diferentes personas. Y cada oportunidad que se me ha presentado a trabajar en algún lugar, no solamente ha sido por la parte económica, sino por la experiencia. La experiencia de vivir en otro lado, trabajar con otra gente. Entonces eso es una de las cosas que me motiva y lo que me hace sentir vivo. Y bueno, de todo esto que has hecho, ¿qué te gusta más? ¿Hacerte de novelas, series, cine? ¿Podrías definir algún favorito? Yo creo que... Yo creo que me gusta más hacer cine. Bueno, el cine... Obviamente, el cine latinoamericano está otra vez como que agarrando un auge, ¿no? La telenovela es un mercado que ya no tiene agarrado. Y es una... Es algo que se vende, y se vende muy bien, y se vende en todo el mundo, y se ve muy bien. Entonces, este... Obviamente es un trabajo que dura más tiempo. Grabando más que cine normal. Pero yo creo que todos los lectores... Este... Que tenemos de vernos en la pantalla gigante. Bueno, pero también tengo entendido que has incursionado en la música. ¿Cómo fue tu experiencia en la música? Mira, la música empezó todo como un sueño. Empezó... Siempre me gustó cantar y era... Un sueño que tenía... Grabar un disco, ¿no? Estando en España... Terminando de hacer un... Un cortometraje... Se le presentó la oportunidad de conocer a una gente, una productora... Y... Y... Llegamos a un acuerdo de... De grabar algunas canciones, ¿no? Yo, por ejemplo... Cumplí mi sueño. Y en este proceso se fue alargando. Fue, no, escogiendo más canciones. Fumo... Me fui involucrando más en el proyecto. Y... Llegamos a lo que es... A mi primer disco que se llamó... O se llama... Mi forma de vivir. Es un disco grabado... Casi en su totalidad en España. Los videos... Fueron grabados en España. Los que me traje en YouTube si la quieren ver. Y fue una experiencia que después que terminé el disco... Dije, ¿sabes qué? Voy a promocionarlo. Todo esto fue financiado por yo mismo. Y entonces... Siempre es un poco más puesta arriba. Pero en España también me abrió las puertas muy, muy, muy bien. Y me dio la oportunidad de hacer una gira por toda España. Junto a Michel Teló. Y después eso se extendió un poco más. Entonces... La verdad me fue muy bien. Entonces... Hubo otros proyectos actorales a los que me comprometí. Y tuve que ponerle un pausa un poco. Porque está difícil llevar las dos carreras al mismo tiempo. Pero... Pero sí, me gustaría... Me gustaría poder continuar con eso simultáneamente. Hay una canción nueva que grabé... Después de este disco... Que se llama Abrazándote con él. También la grabé en España. Pero también está en YouTube. Y... Es una canción bastante pegajosa. Los invito a que la escuchen... En mi canal de YouTube. En el vuelvo vivo. Y pues... Vamos a ver si aquí en México me da la guía de la puerta musical también. ¿Y cuándo planeas sacar este nuevo disco? ¿Ya tienes fecha? Esto es... No, mira... No tengo fecha. El disco... El disco está... Ya... Mi forma de vivir. Que es el disco completo. Está... Ya en iTunes. Está... Es un disco que tiene un par de años. Este nuevo sencillo... Se llama Abrazándote con él. No lo he sacado... Públicamente. Está en mi página web. Que es... Raulolino.com Entonces pueden ver... Aparte de... Escuchar todas las canciones. Todas las que graban. Y ver todos los videos. También pueden ver... Fotos actuales. Videos de nuestras novelas. Detrás de cámaras de las teléfonas. Y Abrazándote con él. Es una canción... Que ha estado sonando un poco en Venezuela. Pero... No le he dado... Una función adecuada. Por falta de tiempo. Como te dije... Todo esto es un proyecto que... Que ha sido financiado por mí. Y... Y es un sueño. Es un sueño. Y sí. Se pega buenísimo. Mi intención es que la gente... Que lo escuche. Lo disfrute. Se siente identificado con las letras. Y es un sueño. Y es un sueño. Y es un sueño. También está suño.